Música Recientemente Vincent Carmora, mejor conocido como Dr. Nastra Publicó en su story de Instagram una especie de preguntas y respuestas con sus seguidores Lo hizo de una manera como Toppoint que dice, solo 5 para el líder El Dr. Nastra lo que hizo fue, como lo están viendo en pantalla, solo 10 para Toppoint La primera pregunta que le hicieron fue, ¿Cómo conociste a Santiago? A lo que él respondió el mismo día que él conoció a Mozart en un concierto de Cancino Desde ese día, uña y mugre La segunda pregunta que le hicieron fue, ¿Alofoca tiene alguna quiña con secreto que nunca lo mencionan ni nada? La respuesta a esa pregunta por parte del Dr. fue, aunque sea una mentira, el problema de ellos Es que nunca han compartido hasta anoche, que los junté aquí en mi casa durante 2 horas Se trataron super bien, yo sé que las cosas van a cambiar, porque los dos son mis hermanos La siguiente pregunta que le hicieron al Dr. Nastra fue, sobre sus gorras, una gorra que él mandó a hacer con su logo Que él la ha puesto en Instagram un par de veces, le preguntaron, ¿Están a la venta las gorras? A lo que él respondió, me han pedido muchas, pero no, o sea que no están a la venta La siguiente pregunta que le hicieron fue, ¿Cómo te cae Jessica Pereira? Él respondió, después de Santiago, ella es mi segunda hermana, la amo Se lo dije ahorita en una llamada La siguiente pregunta, ¿Eres una de mi inspiración, loco? O sea fue un comentario Y él respondió, ¿Qué honor vale? Otra pregunta que le hicieron fue, ¿Qué hay que hacer para conocerte? Él respondió en modo de chiste, pagar la cuenta La siguiente pregunta fue, ¿Cuándo regresa más Roberto en vivo? A lo que él respondió, me hace demasiado falta Y taggeó a más Roberto 11 La próxima pregunta es, espero siga así, me gusta tu humildad Fan número 2, digo porque mi hija es loca contigo A lo que él respondió, año mío Bendiciones a usted y a su familia, bro Yo estoy loco por una hembra El doctor parece que quiere buscar una hembra A su próximo tío En la próxima pregunta, le dijeron Si te veo aquí en Miami, te puedo dar un beso A lo que él respondió, con baba Nos vemos el 22 de noviembre en el Piquete Lounge Miami La siguiente pregunta fue, ¿Cuándo vienen más capítulos de su colega, doctor? Esta encuesta fue hecha el fin de semana Él respondió, grabamos cuatro episodios el viernes Están en edición, mañana sale el primer La próxima pregunta fue, ¿Artista favorito? A lo que él respondió, Urbano, Puerto Rico Arcángel, Dembou, RD Cherry, Rat de RD T.YS, Salsa, Rubén Vlades, Romántica Andrés Cepeda La próxima pregunta que le hicieron al doctor fue, ¿Te admiro bastante por tu humildad y respeto hacia los demás? Es difícil en ese nivel A lo que él respondió, gracias Doña Marta me enseñó a ser así ¿Cómo nace la idea del socoleo? Fue la siguiente Lo que él respondió, se me ocurren demasiadas cosas, demasiados proyectos Pero para Dios siempre me envían muchas ideas Simplemente, algunas funcionan más que otras Otra pregunta que le hicieron, ¿Haríanse el amor conmigo? El doctor respondió con un emoji Otra pregunta, ¿Etrañas mucho a tu hermano Patrick? A lo que respondió, estoy aprendiendo a vivir con ese vacío No creo que pueda superar esa pérdida nunca Literalmente perdí a un hermano La próxima pregunta que le hicieron al doctor fue, sin contar tu casa y la cabina de Alofoca Radio ¿Cuál es el lugar donde te sientes más cómodo? Él respondió, Villajuana También le hicieron una pregunta muy interesante, ¿Qué pasó con el boli? A lo que él respondió, se molestó conmigo por un disparate ¿Qué ves? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos dos? Otra pregunta de la que le hicieron, ¿Tu mejor consejo para la juventud? No hagas nada que haga a tus padres sentir vergüenza de ti Muy profundo mensaje Una de las últimas preguntas que le hicieron, ¿El lío de Santiago y el lápiz real o fake? A lo que respondió, de todos los líos que hay en el medio, este es el más real Me preguntaron, ¿Estoy loca por...? Y él respondió, soy precoz Hasta aquí la serie de preguntas que le hicieron o que el doctor Nastra eligió responder Simplemente la hicimos, la hicimos en forma de entrevista para que esas interesantes preguntas no se perdieran Y poder compartirlas con todos ustedes Espero sea de su agrado Si les gustó este video solamente tienes que suscribirte y darle me gusta a este contenido ¡Suscríbete al canal!